bien señores aquí estoy en el estudio de chero el estudio de ross roy se le dice mire estoy con bullying que ahora se encuentra de que si me pelo no me pero lo que está en el cuarto es un bobo oye por tablando que lo que es la de la vida no es un pez es un bolsito chiquito el pez es flaco en esta ocasión santiago matías se reúne con lo que es bullying 47 y ser un shark luego de estar parada lo que serían las sesiones en alofoque donde si se volviera a hacer pudiese ser la sesión 10 de empezar nuevamente pero acá los veo o los vemos reunidos en lo que sería este estudio de grabación el cual le pertenece a chero lucha donde posiblemente sea el origen de una de estas grandes colaboraciones que se puedan dar entre bullying 47 y chero lucha ya que se encuentran acá ambos equipos tanto el equipo de bullying 47 como parte del equipo de chero lucha en este estudio también se encuentra santiago matías dando informaciones sobre lo que podría ser si